Yo soy Jeje Yo soy Jeje, un niño divertido Y me gusta cantar contigo Yo soy Jeje y soy tu amiguito Y comparto aventuras contigo Vivo en una nube que en el cielo está Es la más bonita y blanca del lugar Tú me buscarás y me encontrarás Estaremos listos para un juego más Yo soy Jeje y esta es mi canción Paran pa pan, pararan pa pan ¡Y ya! ¡Venga vamos a jugar! Yo soy Jeje, un niño divertido Y me gusta cantar contigo Yo soy Jeje y soy tu amiguito Y comparto aventuras contigo Cuando ríes, cuando lloras, no hemos dado Tú me buscas, grita y no me llamarás Vamos a jugar, te divertirás ¡En el mundo mágico te encontrarás! ¡No es justo! Escucho gritos y llanto Bajaré a ver qué pasa Teni, ¿por qué lloras? Porque mi mamá me dijo algo que no me gustó Jeje, tengo ganas de aventar cosas Lo que tienes, Teni, es que estás enojada ¿Cómo que enojada? Cuando alguien dice algo que te lastima Puedes sentirte enojada Así como te sientes ahora Mi mamá no me quiere comprar una muñeca Y me dolió que me dijera eso Ven, Teni, te doy un abrazo Podemos hacer algo para que pase el enojo ¿Quieres ver? ¡Sí! Para eso necesitamos a Minty Cierra los ojos Respira Y jala aire Y luego sácalo ¿Ya te sientes mejor? Mmm, sí ¿Por qué necesitas otra muñeca, Teni? Porque ya me aburrí Y así puede ser más divertido ¿Sabes, Teni? Una vez conocí a un niño Que hacía cosas muy divertidas Y él casi no tenía juguetes ¿Ah, sí? ¿Y cómo se divertía? ¿No se enojaba porque no le compraban más? No era necesario Porque usaba su imaginación Y al usarla se divertía ¿Quieres ver? Sí ¿Ya puedo mirar? No, todavía no ¿Ya? ¡Ya! Te invitamos En mil aventuras por vivir Grandes emociones que descubrí Solo con J.G.Kids En mi cabeza ¡Ay, Bobota! Pepe, Pepe, perdón ¡Qué divertido, J.G.! Ahora me siento mucho mejor En mi cabeza está Minty Es una estrella inteligente y sabia Y en los momentos difíciles A todos los niños nos ayuda En el próximo video Habrá otra gran aventura No te lo pierdas ¡Adiós! Por vivir Tantas emociones que descubrí Solo con J.G.Kids Un viernes en la escuela Yo escuchaba a la maestra Y el reloj veía avanzar La ponzo me dolía Del hombre que tenía Ya mi sándwich quería probar Y el recreo por fin ya a disfrutar ¡Adiós! Pasó corriendo a mi banca preferida Muy feliz para comer ya Cuando de repente llegó Cuando de repente llegó un niño Grande y fuerte En la vida Dice yo compartir Pero desde el ojito Y no lo pude infeliz Me tranquilicé Me tranquilicé Y pensé Hoy ¿Qué voy a hacer? Me acerqué a unos niños Que vieron lo que pasó Dijeron ¡No olvides lo que hizo! Yo que tú Mejor me voy Pero yo muy decidido Tomé valor Y caminé hacia él Ya sentado a su lado Me di cuenta que no es malo Y sabe mucho de fútbol Jugamos todo el día Ya su cara sonreía Mi equipo se volvió Y muy buenos amigos Ya somos dos ¡Sí! Viviendo mis emociones Miedo La recámara Es uno de mis lugares preferidos Porque además de ser Mi espacio personal Es el lugar donde también Se hace una de las mejores Cosas de la vida ¡Dormir! ¡Jeje! ¡No te escondas! ¡Ya te vi! ¿Qué haces? ¿Te estás preparando Para dormir? ¡Pero si tú duermes En una nube! ¡Jeje! ¡Ah! Como afuera está lloviendo No puede salir ¿Y ahora qué hace Jeje, amigos? ¿Está jugando A las escondidas? ¿Qué pasa, Jeje? ¿Por qué te escondiste Y pusiste esa carita De miedo? ¿Estás asustado Por los truenos? Ven acá Y tranquilízate Ahora cierra los ojos Y respira profundo ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso es! Con la ayuda de Minty Jeje entendió Que sintió mucho miedo Al escuchar los truenos Pero comprendió Que las tormentas Siempre tienen Esos ruidos escandalosos Y no nos harán daño Ya que son parte De la naturaleza ¡Muy bien, Jeje! ¿Ya estás más calmado? ¡Sí! Jeje ¿Bobota? ¿Tú también Tienes miedo? ¡Ah! Lo que quieres Es jugar A las escondidas ¿Verdad? ¡Vamos a jugar! ¡Yujú! Jeje Amigos No olviden Que a veces Habrá sonidos Fuertes O escandalosos Que nos pueden asustar Pero no es malo Sentirse así Ya que es una señal De alarma Que lanza Nuestro cuerpo Para protegernos Pero recuerden Que si no hay peligro Podemos superarlo ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Adiós! Hay algo que me encanta Algo que quiero ser Quiero ser más grande Ya no quiero ser bebé Mami Mami Te quiero contar Mami Mami Ya no quiero ser pañal Si las ganas me dan Al baño voy a llegar Vamos al baño Que quiero hacer pipí Corramos al baño Que voy a hacer popó Vamos al baño Pipí, 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 pipí Corramos al baño Popó, 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 popó Quiero ir al baño Mami Acompáñame Yo lo voy a intentar Y sé que puedo Hay algo que me encanta Algo que quiero hacer Quiero ser más grande Ya no quiero ser bebé Pero esta vez Pero esta vez Al baño no llegué Volveré a intentarlo Una y otra vez Si las ganas me dan Al baño voy a llegar Vamos al baño Vamos al baño Que quiero hacer pipí Corramos al baño Que voy a hacer popó Vamos al baño Pipí, 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 pipí Corramos al baño Voy a hacer pipí, 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 pipí Pempí, pipí, pipí ¿Quién creen que nos toque el día de hoy? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Sí! ¡Miren! Usa zapatos y calcetines. Y también un bonito vestido. Eso parece ser una diadema en su cabello. Unas lindas pecas en su rostro. Y por la forma de sus manos tocándose el corazón. Solo puede ser alguien que siempre da mucho amor. ¡Ya sé quién es! ¡Es Teni! ¡Teni! ¡Oh! Ella siempre ayuda a todos. Es lo máximo. ¡Vamos a colorearla! ¡Sí! ¡Yujú! ¿Qué les parece si empezamos por sus zapatos y los detalles en su ropa? ¡Qué color rojo! ¡Sí! Ahora su vestido de un color que contraste. ¡Amarillo! ¡Eso es! ¡De amarillo! Igual que la diadema de su cabello. ¡Qué bien se ve! Nos falta el color de su cabello. ¿Les parece que sea de color café? ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Claro! Sus ojos también son de color café. ¡Bien hecho! Solo queda iluminar el color de su piel y Teni estará lista. ¡Se ve genial! ¿Les late si las letras de su nombre las coloreamos de morado? ¡Sí! ¿Ya vieron? Parece que en el dibujo Teni está diciendo algo. ¿Qué será? Cuando ayudo, ¡me emociono! ¡Sí, amigos! A Teni le encanta ayudar a los demás porque sabe que eso siempre la hará sentir muy bien. ¿No es lo máximo? ¡Sí! Nuestro dibujo quedó increíble. ¡Eso es! ¡Bobota! ¡Detente un momento! ¡Quiero presumirte nuestro dibujo! ¿Te gusta? ¡Sí! Amigos, vuelvan pronto para dibujar de nuevo, ¿sí? ¡Sí! ¡Hasta la próxima! En el parque soy el niño más feliz, hay árboles y juegos que me hacen sentir así. Ir a la resbaladilla es súper divertido porque flujo lentamente y bajó como un torbellino. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En el parque soy feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡En el parque soy feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! En los columpios al cielo llegaré, porque vuelo por los aires como un jefe. En el pasamanos mis pies están volando, me balanceo de lado a lado como un chango. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡En el parque soy feliz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡En el parque soy feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡En el parque soy feliz! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡En el parque soy feliz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En el parque soy feliz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En el parque soy feliz! ¡En el parque soy feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Viviendo mis emociones ¡Enojo! ¡Me encanta tener un espacio en la casa para jugar! Ahí es donde con nuestros juguetes dejamos volar nuestra imaginación y jugamos a tener aventuras increíbles. ¡Sí! ¡Hola, Teni! ¡Te ves muy entretenida! ¡Miren! ¡Está jugando a tomar el té con su osito preferido! ¡Y llegó su muñeca para acompañarlos! La mamá de Teni le está diciendo que tiene que guardar sus juguetes porque es hora de ir a comer. Pero, ¿qué pasa, Teni? ¿Por qué de pronto aventaste los juguetes y tienes esa carita de enojo? Amigos, vamos a ayudar a Teni a entender qué es lo que le pasa. ¿Listos? Teni, tranquilízate. Cierra los ojos y respira profundo. ¡Muy bien! ¿Ya vieron, amigos? Minty ayudó a Teni a comprender que se sintió enojada porque ella quería seguir jugando, pero entendió que a veces es necesario dejar el juego por un momento para recargar sus energías con una rica comida y así más tarde poder jugar e imaginar muchas aventuras más. ¡Eso es, Teni! ¡Bombi! ¿Te sientes más tranquila? ¡Yujú! ¡Bombi! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¿Nos estás presumiendo que tú ya estás comiendo para después ir a jugar? ¡Qué rico! ¡Miren, amigos! ¡Llegó Jeje! ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Ya quiero seguir viviendo más aventuras con ustedes! ¡FMX! ¡Emocionalmente Grandes! ¡Ven, chiquitito! ¡Ven, chiquitito! ¡Ven, chiquitito! ¡Ven, chiquitito! Ven chiquitito, vente a montar Este caballito, vamos a jugar Monta, 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 que mucha prisa Rápido, muy rápido, vamos a llegar Monta, 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 mont ¡Comencemos! ¿Qué es eso? ¡Es un calzón! ¡No! Este lo usas cuando eres muy bebé. ¿Muy bebé? ¿Será que es un gorrito? ¡No! ¡Pero qué gran imaginación tienen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tendré que darles otra pista! ¡Mamá lo cambia cada vez que te ensucias! ¡Claro! ¡Ya sabemos qué es! ¡Es un pañal! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Se ve muy bonito! ¡Adivinen el siguiente! ¡Eso no sabemos qué es! ¡Danos una pista! Después de ir al baño, se utiliza para lavarse las manos con agua y con jabón. ¡Creemos que es! ¡Está muy fácil! ¡Sí! ¡Es un lavamanos! ¡Muy bien! ¡Qué divertido es aprender a ir al baño! ¡Woo!